Hasta ahora hemos estado trabajando todo directamente con nuestra placa Arduino y con la protoboard, con la placa de pruebas donde nos ha sido muy fácil y muy cómodo trabajar en el sentido de que hemos podido trabajar bastante rápido y bastante bien y viendo claramente cuando compartíamos las conexiones y todo lo demás. Sin embargo llega un momento en el que nos planteamos que todo esto al final tiene que ir dentro de nuestro producto y por tanto nos planteamos que esto va a ser fácil de integrar, es decir, va a ser muy fácil colocar esta placa Arduino dentro de nuestro robot, pero colocar esta protoboard no va a ser tan fácil. Por tanto la idea de la protoboard, aunque podríamos colocarla dentro de la placa, o sea dentro del producto que vamos a diseñar, no hay demasiado problema con ello, pero no es al final la idea que estamos persiguiendo. La idea que estamos persiguiendo por tanto al final es tener algo más limpio en el producto. Y yo pienso que algo más limpio lo podemos conseguir mediante un elemento como este, que es un Sensor Shield. De hecho fíjate, te lo voy a acercar a la pantalla, este es el Arduino Sensor Shield 5.0, lo tengo ya hace un tiempo, con lo cual probablemente encuentres a día de hoy alguno más reciente, aunque también te tengo que decir que lo acabo de buscar en tiendas y todavía se sigue vendiendo, con lo cual ya acabo de ver que es prácticamente, básicamente igual que el que te estoy mostrando. Así que en definitiva, por tanto, voy a contar con este Sensor Shield para colocarlo encima. Voy a mostrártelo con otra placa Arduino que tengo por aquí cerca, o yo creía que tenía por aquí cerca. Ahora, déjame un segundo que la encuentre. Bueno, pues ahora no la voy a encontrar. Vamos a ver dónde está mi placa. Tengo por aquí, estoy viendo un Arduino Micro, pero esto no es lo que estoy buscando. Bueno, pues mi placa Arduino Uno no debe estar muy lejos, pero el caso es que ahora no la estoy encontrando. Bueno, dame un segundo que estoy mirando por el escritorio porque la verdad es que es muy lejos. Ah, aquí está. Vale. Bien, la idea en este caso, permíteme que esta placa la tengo montada sobre un soporte. La idea, por tanto, es que este Arduino Shield se conecta de la siguiente manera. Voy a retirar un poco todo el montaje y este Arduino Shield se conecta de la siguiente manera. Se conecta a los puertos digitales y a los puertos analógicos de manera que se monta encima y una vez montada encima, yo puedo empezar a colocar, yo puedo empezar a atar todo aquello que necesite. Lo interesante de este Sensor Shield es que para cada uno de los pines digitales tiene una parte de alimentación y tiene una parte de valor y voltaje. Y para cada uno de estos pines, pues fíjate que tiene, ¿dónde están aquí? Los, espera, ¿dónde estáis? Analógicos. Aquí, los analógicos, cada uno con su ground, su voltaje y su signal. ¿Qué quiere decir esto? Por tanto, pues es que usando este Shield nos va a ser muy fácil realizar todas estas conexiones que hemos realizado anteriormente. Bien, por tanto, vamos a, vamos a, aquí está, vamos a quitar esto de aquí. Bien, vamos a asegurarnos que la funcionalidad va a ser exactamente la misma, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Pongo este Shield encima de la mesa. Voy a usar algunos cables, vamos a verlos, déjame que también los ponga encima de la mesa. De este tipo. Un segundo. Vamos a usar cables de este tipo. Cables de colores, donde en los dos extremos tenemos conexiones hembra. Ahora los verás un poco mejor. Y, por tanto, por ejemplo, para el piezo eléctrico. Vamos a empezar con el piezo eléctrico. Voy a separar dos de estos cables. Y, bueno, empiezo un poco a conectar. El piezo eléctrico, recordamos que iba, por una parte está buscando el Ground, y iba en el puerto, no lo veo aquí, el puerto, aquí está. Este cable, que va en el 30, pues este cable naranja, iba al número 4. Bien, pues voy a hacer lo siguiente. En el canal número 4, busco el canal número 4, aquí está, vamos a ponerlo así. En el canal número 4, que es este de aquí, busco el Ground, que es este de aquí arriba, y le pincho, y le pincho el cable, el cable azul. Con lo cual, ahora cojo el piezo eléctrico y conecto el cable azul a un extremo. Conecto aquí el cable azul a un extremo. Conecto el otro extremo. Y conecto el cable verde al signal. En este caso, el piezo eléctrico no requiere voltaje. Fijémonos que, por tanto, ya tengo el piezo eléctrico conectado sin necesidad de usar la protoboard, sin necesidad de usar la placa madre, la placa de prototipos. Bien, ya tengo el piezo eléctrico, voy a hacer lo mismo con el resto de elementos. Por ejemplo, vamos a coger dos cables más. Este fuera, este para luego. Cojo dos cables más. Tengo aquí dos cables, fijémonos, hembra y hembra. Y voy a usarlos para la resistencia. La resistencia, perdón, la resistencia, el LED, quería decir. El LED, en este caso, va desde el verde hasta el número... No lo veo. Vamos a ver. No lo estoy viendo. Hasta el número 1, 2, 3... Bueno, sabéis que lo tengo en la programación. Pero bueno, vale, lo que sea. Así que... 1, 2, 3... 4, 5 y 6. Vale, pues saco el LED rojo. Lo conecto la patilla larga aquí. Y esto me lo llevo al canal número 6. El cable de color naranja, o rosa, más bien parece. Y me lo llevo al canal 6 y signal. Ahí lo tengo. Tras lo cual, la otra patilla, el ground, me lo llevo al canal 6 ground. Si te fijas, por tanto, este sensor shield me hace un poco las veces de protoboard. Un poco, por decirlo de alguna manera. Y de manera que me ahorro tener un protoboard. Que me ha venido muy bien, evidentemente. Pero una vez que ya lo tengo diseñado, pues quiero algo más compacto para integrarlo dentro del producto final. El LED número verde va al canal número 7. Pues saco otros dos cables. Vamos a ver. ¿Qué dos cables saco? Saco estos dos cables. Otros dos cables. Y me llevo el pin verde. Y hemos dicho que va al número 7. Así que uno por aquí. Otro por allá. Y el cable marrón. El cable marrón va en el signal número 7. Y el cable negro va en el ground número 7. Con lo cual, ya tengo el LED de color verde pinchado sin necesidad de la protoboard. Cuidado que se me escapa el piezo eléctrico. Bien, y puede ser necesario en algún momento, pues con algunas tenazas, con algunos alicates, pues un poco presionar los extremos de estos cables para que se queden bien cogidos. Ya tengo, por tanto, esto. Bueno, pues probablemente llega el momento de empezar a atar, por ejemplo, el sensor de ultrasonidos. Me quedan los ultrasonidos y me quedan los fotorresistores. Así que vamos con un cable de cuatro. ¿Ves? Tengo una gran tira de estos cables. Están unidos. Así que lo que hago es coger cuatro de ellos y separarlos. Una pena, porque luego no se pueden volver a unir, pero bueno, siempre se pueden comprar más en la tienda, que no son demasiado caros. Así que tengo ya, por tanto, estos cuatro. Voy a separar, voy a quitar el sensor de ultrasonidos. Y lo que hago es conectar amarillo, naranja, rojo, a ver que lo una y que lo veas en la cámara, y marrón. Con lo cual ya tenemos estos cuatro montados. Y ahora lo que tengo que hacer es unir estos cuatro. Vamos a ver. Si recapitulamos, veremos que este de aquí iba al voltaje. Con lo cual, el amarillo va al voltaje. ¿Al voltaje de qué canal? Pues, por ejemplo, del 3. Así que vamos a ver el número 3, amarillo al voltaje del, a ver, 0,1, vale, sí, ajá, muy bien. Vale. Al voltaje del 3. Bien, este de aquí, este, no, este ya lo tengo controlado. Estos dos amarillos, que son el eco pin y el trigger pin, van a la señal del 3 y del 4, ¿verdad? Luego, todo esto realmente iba allá. Si volvemos a la programación, veremos que, de hecho, los LEDs iban LED rojo en el número 5, LED verde en el número 6. ¿Y quién va en el puerto 7? Pues, en principio, nadie. Oye, muy bien. Pues, este LED rojo, vamos a verlo. Volvemos a pantalla completa. Este LED rojo va en el 6. Este LED rojo va en el 6. De manera que, por tanto, ahora tengo el 3 y el 4 libres. Y el que se me queda sin usar es el 7. Ahora vamos a ver, déjame repasar. 0, 1, 2 y 3. Volvemos a la programación. El trigger es el 2, el eco es el 3. El buffer es el 4. Vamos a ver. El buffer es el 4. Aquí está. Pues no, pues lo tenía bien conectado. El buffer es el 4. Vamos a verlo. Y ahora, 2 y 3. Por tanto, el naranja va al signal. El naranja va al signal del número 3. El rojo va al signal del número 2. Y el marrón va al ground. Bien, ahí lo tenemos. Por tanto, tenemos ya el sensor de ultrasonidos. Tenemos el sensor de ultrasonidos. Igual he confundido el canal 2 con el 3. Ahora luego lo veremos. Pero bueno, me quedan en este caso los servomotores y me quedan los sensores, los fotorresistores. Así que, vamos a continuar. Vamos ahora... Bueno, ¿con qué? Pues por ejemplo, con los servomotores. Los servomotores, en este caso, van al número 8 y 9. Así que este de aquí... Aquí está. ¿Esto qué es? No. Aquí. Este de aquí. Este de aquí. Vamos a cogerlo. Vale. Este de aquí va a ir al 8. Por tanto, quito estos cables. Voy a quitar estos cables. Lo voy a poner en el número 8. Y vamos a comprobar cómo este debajo era ground, señal y voltaje. Si no recuerdas, lo tenemos aquí. Ground, señal y voltaje. El problema es que tenemos ground, voltaje y señal. Con lo cual, desgraciadamente, vamos a tener que hacer un cambio. Para hacer un cambio, por tanto, voy a tener que atar tres cablecitos de estos. 1, 2, 2, y 3. Para hacer la traducción. Y ahora, bueno, pues, ato otros tres cables. Entonces, vamos a ver. Cojo otro de estos tres cables. Y ahora, con mucho cuidado, con mucho cuidado, digo marrón, blanco, negro. Marrón es... Vaya, se me ha metido para adentro. Sal. Bueno, se ha metido hacia adentro. Vale, pues, marrón. Vaya. A ver este por lo menos. Bien, y ahora, a ver si puedo quitar este cable. Y necesitaré, yo creo, unas pinzas para hacerlo. Vamos a ver si hay suerte. Y lo puedo sacar sin pinzas. Bien. Uso otro cable. Uso otro cable. Bien. Vale, y ahora tenemos, por tanto, vamos a ver. Marrón es la masa. Marrón. Es la masa. Blanco. Es la señal. Y, por tanto, negro es el voltaje. Así que, negro es el voltaje. Y, esto es la señal. Bien, tenemos, por tanto, un servomotor conectado. Tengo que hacer ahora lo mismo con el otro. Por tanto, cojo otro pack de tres cables. Blanco. Parece marrón y rojo. Así que, extraigo por aquí esta conexión. Uso otros tres cablecitos. Para decir, un cable al ground. Otro cable a la señal. Y otro cable a 5 voltios. Así que, por colores un poco. Vamos a verlo. Marrón. Al ground. El del medio a la señal. Y este de color blanco a los 5 voltios. Este es el ground. Este blanco es el voltaje. Y este de aquí. A la señal. Bien, ya tenemos los dos servos conectados. Tenemos un poco de cables. Un poco de lío de cables, parece. Pero, ahí lo tenemos. Básicamente, lo que importa aquí es esto. Lo que importa es toda esta parte. Donde, si nos fijamos, dentro de este sensor shield, pues tenemos conectados todos los cables necesarios. Y ahora, lo que me resta es insertar la parte de los fotosensores. Cuidado con los fotosensores. Porque estos van al puerto analógico. Y el puerto analógico lo tenemos aquí. Fijémonos que es a 0, a 1, a 2, a 3, a 4. Pero, en este caso, el montaje se complica un poco más. Déjame desconectar todos aquellos cables que ya no son necesarios. Déjame desconectar todos aquellos cables que ya no son necesarios. Esto da un poco de pena. Pero hay que hacerlo. Da un poco de pena por todo el esfuerzo que nos ha costado. Pero, insisto, hay que hacerlo. Bien. Esto, ¿qué es? Esto es el LED. Así que, fuera. Esto era también el LED. Y nos quedamos. Esto también va fuera. Y nos quedamos con esta parte de aquí, que son los fotoresistores. Recordamos que, con los fotoresistores, pues, teníamos el primero de ellos. Tenemos, vale. Teníamos tres, tres, tres. Vamos a ver. Aquí tengo un grupo de cuatro, no, cinco cables. Vamos a coger tres. Estoy separando estos cables. Vale. Y aquí tenemos esto. Con lo cual, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ver. Esta pata. Esta la conecto aquí. Claro, esto va a ser más complejo. Así que, de momento, de momento voy a mantener esto en el protoboard. Y, más adelante, igual, nos hace falta soldar. Vale. Voy a mantener eso. Y, ahora, eso sí, lo que voy a hacer es, aquí, conectar lo siguiente. Este cable negro, este cable negro que tenemos aquí. A ver, quita este cable. Vamos a organizar un poco esto. Este cable negro que tenemos aquí va al puerto número cero. Así que, este cable que tenemos aquí, que iba al puerto número cero, va a seguir yendo al puerto número cero, pero dentro del sensor shield. Así que, así que, signal en A0. Ahí está puesto. Tenemos ahí. Este cable blanco, que va... Uy, esto es el piezo eléctrico que se ha salido. Este cable blanco va al analógico número uno. Va aquí. Y, por lo cual, me queda por resolver la toma de corriente. Y me queda resolver la toma de corriente y me queda resolver la masa. Así que, para esto, voy a hacer lo siguiente. Retiro ya estos cables. Retiro ya estos cables. Vale. Me queda ya la placa Arduino suelta. Retiro estos cables. Este se resiste. Ay, no se resistía. Retiro estos cables. Y puedo conectar, tengo ya la placa Arduino libre. Y puedo conectar el sensor shield ya encima de la placa Arduino. Lo coloco encima. Bien, y tengo ya, por tanto, el sensor shield colocado encima de la placa Arduino. Me he quitado un montón de componentes del protoboard. Ahora voy a hacer una cosa. Aquí tengo este Arduino micro fuera. A ver, cuidado. Ahí. Bien, ahí tengo los dos servomotores. Los voy a dejar por allí. Tenía por aquí suelto el piezo eléctrico, que tiene tendencia a soltarse. Y únicamente me queda por conectar un par de cables. Por ejemplo, este. Bien, un cable que tengo por aquí. Que va a ir desde el ground. Desde una conexión ground. Ahí la tenemos. Hasta el ground de la placa. Y otro cable. Que podría ser este, por ejemplo. Que va a ir desde el voltaje. Ya casi no me queda sitio. Desde el voltaje. Ahí enfocamos. Hasta el voltaje. Bueno, ya casi está. No nos hemos quitado todavía esta placa, pero ya falta poco. Así que, de momento, lo que voy a hacer es comprobar que esto sigue funcionando. Es decir, comprobar que he hecho las conexiones correctamente. Para ello, vuelvo a conectar por aquí. Vuelvo a conectar por aquí. Vamos allá. Vamos a ver. Bien. En este caso, vamos a verlo. Vamos a ver el sensor. Fijémonos. Parece que está dando todo el rato colisión. Lo cual quiere decir que los ultrasonidos probablemente no están bien conectados. Vamos a ver el piezo eléctrico. El sensor parece... Uy, ya se ha vuelto a desconectar. Tendré que reforzarlo. En este caso, lo que está ocurriendo es que el sensor de ultrasonidos me da todo el rato cero. Lo cual probablemente quiere decir que he conectado los canales de eco y de trigger al revés. Que eso antes ya he visto que podía ocurrir. Déjame repasarlo. Y recordamos como el canal de trigger es el 2, el eco es el 3. Trigger 2, eco 3. Pues vamos a ver como... Si leemos aquí... Vamos a ver. El eco es el... No sé de qué color decir que es. Bueno, el rojo y el otro es el naranja. Eco 2, trigger 3. O sea, rojo 2, naranja 3. El rojo está... En el 3. No, el rojo... Vamos a ver. El naranja está en el 3. Ya se me ha olvidado. Vamos a ver. Vamos a poner esto a un lado. Vamos a coger el ejercicio. Y centrémonos. El trigger es el 2. Vale. El trigger es el naranja. Y el naranja está en el 3. Vale, pues ese es el problema. El problema es que estos dos cables... Ahora lo pongo a pantalla completa. Están invertidos. Así que cojo estos dos cables... Y los invierto. Cojo estos dos cables... Uno... Y dos. Los vuelvo a invertir. Bien. Ahí lo tenemos. Vamos a probarlo de nuevo. A ver si ahora sí. Conectamos USB y corriente. Está detectando... Está detectando... En principio parece... Todo el rato... Colisión... ¿Dónde está el LED verde? Lo que me preocupa es que el LED verde no está detectando nada. Ahora mismo el sensor de ultrasonido está funcionando. Vamos a poner ahí... Bien. Parece que el LED rojo está permanentemente encendido. El LED verde no está encendido. Con lo cual probablemente también parece que estos están invertidos. Y ya que estamos... Déjame comprobar los fotorresistores. Para comprobar si es cierto que iluminándolos se ponen en marcha. Hay uno que no. Vale. Ya hay... Hay en este caso... Un servomotor que ha dejado de funcionar. Vale. Pues... Bueno. Voy a seguir en el siguiente vídeo... Atando los elementos.